Cuando le pregunto, ¿y cuál es la comida ecuatoriana? Me dicen el ceviche. Pero para mí el ceviche es peruano o no? ¿Vos de dónde sos? ¿De Colombia? De Colombia. De Colombia. ¿Y el ceviche a qué te suena? ¿A Perú o Ecuador? Escucha. ¿A Perú o no? Y me dicen, no, te vamos a hacer probar un ceviche ecuatoriano. Y le digo, ¿cómo ceviche? Si el ceviche es peruano. Escucha, le vamos a hacer probar un ceviche ecuatoriano.